Te voy a leer ahora los voladores. Una vez, hace muchos años, en Buenos Aires, se comenzó a fabricar un producto desconocido hasta entonces. Se instalaron enormes galpones cerca del río, prohibiendo la entrada a las personas que no trabajaban allí. Se cercaron con alambrado los terrenos vecinos y se construyeron garitas para los vigilantes. Estos iban uniformados con ropa de cuero color azul y cada uno tenía a su disposición un sofisticado detector de intrusos. La población comenzó a murmurar sobre el producto desconocido. Se llegó a la conclusión de que las fábricas eran peligrosas y el producto también. El gobierno no respondió frente a los reclamos de la prensa. La prensa acabó por no hablar de ello. Con el tiempo, la población calmó su curiosidad. Se acostumbró a ver los galpones, las garitas y el alambrado. Fue entonces cuando aparecieron los voladores. Algunos los veían de noche, otros los veían al amanecer lejos de la ciudad. Todos coincidían en decir que antes de verlos, los soñaban la noche anterior o dos noches antes. Luego los veían y eran exactamente como los voladores de los sueños. La gente de los departamentos del centro de la ciudad murmuraba cosas desconcertantes sobre el agua de los grifos. Al principio sobre la de los grifos de la cocina y luego sobre todas las aguas que llegaban hasta las casas. Todas, inclusive las aguas que habían regado las verduras y las frutas. De la murmuración se saltó al pánico en un día. ¿Qué nos están dando en el agua? ¿Pero quiénes son los voladores? ¿Qué son esas fábricas? ¿Por qué soñamos con los voladores? Eran algunas de las preguntas que se hacían. Comenzaron a organizarse para averiguar a través de la prensa. Intervino la justicia también. Se analizó el agua. Era el agua de siempre, dijeron los laboratorios. Ni mejor ni peor que antes. Era un agua común, sin ningún componente extraño. En cuanto a los voladores, no era tan fácil saber algo. Bueno, no aparecían en las fotografías y los que todavía no lo habían visto se burlaban de los que veían voladores. En cuanto a soñar con ellos antes de verlos, se llegó a decir que era parte del colectivo pánico. Un pensamiento que se desata en el sueño e induce luego a alucinar en la vejilia. Casi como los terrores y pesadillas provocados en la niñez por los cuentos de los monstruos. Así fue como se dejó de hablar sobre las fábricas y el agua y los sueños. Así fue como los voladores pudimos entrar en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!